Tras la última reunión pública realizada ayer entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para tratar de desbloquear la investidura de López Miras, el candidato socialista a la presidencia de la comunidad, Diego Conesa, le pide a los tres partidos. Lo que yo pido es más respeto en este caso a la ciudadanía de la región de Murcia, que se dejen de paripés, que firmen los documentos que tengan que firmar y que dejen de escenificar todas estas imágenes. Por ello, el líder socialista descarta que se acabe produciendo en la región ese cambio en el que confiaban dentro de las filas de su partido. Somos gente sensata y sobre todo no somos ilusos. Y sobre todo lo que hay que ofrecer a esta región, a las empresas de esta región, a todos los colectivos de esta región, es estabilidad institucional y política. Y creo, desgraciadamente, que con lo que hemos visto durante este mes y lo que estamos viendo en los últimos días, no se ofrece ni cambio, ni regeneración, ni tampoco estabilidad. Aún así, Diego Conesa le manda un mensaje a Ciudadanos. Ciudadanos tiene dos opciones, o pactar y gobernar con Vox, al mandato de Vox, o hacerlo con el Partido Socialista. Si lo hace pactando y gobernando con Vox, al mandato de Vox, renunciará a la regeneración, renunciará al cambio en esta región y sobre todo renunciará a la estabilidad que necesita esta región. Y admite que no ha habido respuesta al documento que le enviaron a la Formación Aranja ofreciéndoles una propuesta de Gobierno.